Vibra 104.9 Miedos colombianos actualizados 2016 No los habíamos actualizado este año Así que, ahí vienen, ahí vienen Se actualizaron, qué bueno Se actualizaron Miedos colombianos actualizados 2016 Ahí va, ahí va, un extra para que nos dé miedito Extra, extra, miren que Arturo Rodríguez sí había cogido Uy, sí Arturo aquí fue quemando el chiste Extra, extra Miedos actualizados, el extra Miedo al que va detrás en la fila del cajero Puede ser una señora viejita amable, pero le tenemos miedo Mucho miedo Yo confesar que tengo un delirio de persecución Yo puedo ir caminando y si alguien va detrás mío Yo prefiero detenerme, esperar que pase y seguir A veces sí Entonces la otra persona va a pensar que el que lo va a robar es usted Exacto Y este de adelante porque me mira tanto Es verdad, pero siempre miramos quién hay detrás Sí Puede ser una viejita tierna cargando un bebé No, llegó la viejita y me va a echar burundanga con el bebé Está por la clave de esa viejita Va a ser que el bebé me omite burundanga Imagínense si soy yo el que está detrás de la fila del cajero Max anda predispuesto Nada tiene que ver lo uno con lo otro Camine conmigo, camine conmigo Maxita anda predispuesto Camine conmigo Top número 10 Miedos colombianos actualizados 2016 Y si soy Toño y yo detrás Uy, peor que cuadro tan miedoso Oiga, a Toño le dijeron que tiene cara de delincuente A Toño y yo juntos no nos para un taxi ni a palo Uy, no, no hay peligro A David sí, porque es distinguido Pero a Toño y a mí Es distinguido Pero individualmente si no es para Ya cuando nos juntamos me hemos dicho No, no, no No, ya no es que ni individualmente Uy, no, no, no es para Miedos colombianos actualizados 2016 Vamos para el día sí o qué Ay Sí, sí, sí ¿Sí? Miedo a dejar el celular en la casa con la señora en día libre Y las sesiones de redes sociales abiertas ¡No! Ay, no, no ¿Pero por qué les da tanto miedo? Porque justo ese día va a pasar algo así Uno nunca haya hecho nada de malo Justo ese día alguien le echó los perros a uno Así nunca le ha echado en la vida uno a los perros Justo ese día, sí, 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 sí Pero yo es por otra cosa Sí, sí, sí Porque me pillan el historial con Justin Bieber Entonces mejor Uy Acuérdense Top número 9 Miedos colombianos actualizados 2016 ¡Ay! ¡Ay! 16 A que se pase la cuenta del mercado Eso todos somos mirando ese numerito Uy, qué miedo Sí, sí, sí Claro Y si la niña no tiene el numerito volteado para el lado de uno Uno lo pide Niña, me muestra cuánto va ¿Cuánto va? ¿Qué desespera? ¿Pero si no les da pena decir eso? ¿Cuánto va? ¿Por qué le va a dar a uno pena? No, a mí no ¿No? ¿No? Ah Yo pensé como que... Me avisa cuando paren yo hace tanto Claro Uy, ya no voy a llevar este jabón Es que el jabón es lo más caro Uy, como se sube cuando uno pasa el jabón Uy, eso es tan duro Es increíble Cualquier cosa de hacer ¿Uno debería pasar eso de primeras o de últimas? De primeras De primeras Pues sí, sí, sí Ya se le acabó Ya el cálculo Eso Uf, pero eso Las verduras y uno feliz El jabón y... Explota No, no Miedos colombianos actualizados 2016 ¡Ey! Top número 8 A contestar el celular en el centro Oiga, eso suena en el bolsillo En cualquier calle ¿Quién dijo que en el centro? No, no, no Hay partes como con menos índices de contestación Sí, hay partes O sea, la cálculo le dijo Voy en Transmilenio No le contesto ni por más que... Yo tampoco ¿Quién será? Oiga, y los atracadores en el centro ¡Conteste, hermano! Ya, robé lo del día Ya, robé lo del día Yo veo en Transmilenio Tanta gente con el celo Digo muy valientes Muy valientes Valientes, ¿cierto que sí? Sí Valientes Coraje Miedos colombianos actualizados 2016 ¡Ais! ¡Ais! Top número 7 Miedo a que se enamore el arrocito en bajo Eso es Terrible, terrible Ah, claro, porque quedan desparchados Claro, claro O No, porque desparchados no Queda uno con un problema No, claro Ya cuando hay arrocito en bajo Ah, pensé que pensaban que se enamore Ah, ya De otro, ya Cuando el arrocito en bajo le empieza a decir a uno Amor Uno se empieza a alejar De otro De uno mismo Yo pensaba que les daba miedo Que se enamorara de otro Y perdieran el arrocito en bajo No Carecita, pero la idea es que se enamore de otro en el fondo No, no, no Enamórate tú también Enamórate tú también No, para que dejes de llamar todo el día Enamórate Top número 6 Enamórate tú también Miedos colombianos actualizados 2016 ¡Ay! Pero Carecita, es de lado y lado A veces, ¿cierto? El hombre arrocito en bajo se enamora Sí, 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 no deja en paz Ese es peor Sí, 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 claro Eso sí Miedos colombianos actualizados No, que ya entendí, Maxito, tranquilo No, no, sí, sí, pero para que no Maxi era por evitar Cari, te lo regañé Era por Maxi Carga, sí Miedo colombiano actualizado 2016 ¡Ay! ¡Ay! A que el postre vaya directo a las caderas Después de comerlo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Voy a caminar tres cuadras A ver si se me va para... ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Migra!